Normalmente y muy tristemente, más de 7 casos semanales se presentan de niños quemados y la oportunidad que vamos a tener ahora con este centro dedicado exclusivamente para atender esta especialidad nos va a permitir realizar más de 100 cirugías semanales, que es la necesidad que tenemos para poder mejorar la calidad de vida de todos los niños que sufren de una u otra manera alguna quemadura. ¿Más o menos en cuánto se valora una cirugía por causa de quemaduras? Bueno, le puedo decir que diariamente se necesitan más de 22 mil lempiras para poder hacer las atenciones que incluye la cirugía, la atención médica, los insumos y los medicamentos. Realmente es bastante la inversión que necesitamos para poderlos atender. En esencia el fin es reducir ese amor entonces porque hay muchos niños que todavía la requieren. Así es, un niño quemado necesita un tratamiento especial, se le tiene que tener aislado para que no se contamine con nada más y ya es suficiente el problema que tiene como para agregarle algo más. Así que es una unidad dedicada, exclusiva, que va a tener el beneficio de que va a recibir atención de calidad y con toda la calidez. Gracias.